¿Qué es la Universidad Politécnica de Valencia? Y bueno, mi disciplina profesional es más centrada en temas, empecé con temas de web y ahora estoy más especializado en temas de open data y sobre todo, bueno, el trabajo se concentra en trabajar en pro del empoderamiento de la ciudadanía, tanto como área de investigación como área de desarrollo personal. El área está formada por un conjunto de personas que se reconocen a sí mismas como hackers civics y surge como fruto del trabajo que el Ayuntamiento de Valencia, junto con la Universidad Politécnica de Valencia, han ido desarrollando. Bueno, esto se concreta en una cátedra, que es la cátedra de Gobernador y dentro de uno de los trabajos que se desarrolla en el marco de esta cátedra es dinamizar el área de hackers civics. Entonces, bueno, la idea es que el área de hackers civics pueda superar el contexto de la cátedra e incluso tenga más recorrido una vez que el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad desaparezca. El espacio físico, porque la cátedra la firma el Ayuntamiento con la Universidad, pero en realidad hay un centro, que en este caso es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la que es la encargada de gestionar esa cátedra. Entonces, ahora estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y, bueno, fruto de ese acuerdo de colaboración que es la cátedra, la escuela destina un espacio para que los hackers civics puedan trabajar y desarrollar su trabajo. Lo que venimos haciendo hasta ahora ha sido talleres de formación, que son abiertos y gratuitos y que se han realizado en este caso aquí en la Escuela de Informática. Y luego, aparte, hemos realizado el primer taller de identificación de retos que hay que superar para facilitar el empoderamiento de la ciudadanía. Que ese se ha hecho en las naves, que es uno de los espacios de innovación social del Ayuntamiento. Claro, la idea es, nosotros consideramos que trabajamos en prode del empoderamiento de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que se ha de empoderar a sí misma. Lo que nosotros podemos hacer es de facilitadores y facilitadoras. Pero para que estos procesos de facilitación se activen, hace falta superar determinados retos. Pero es la ciudadanía la que tiene que decir qué retos han de superarse. Lo que podemos hacer es colaborar en la identificación de esos retos y colaborar en la búsqueda de soluciones a esos retos que se han identificado. Bueno, pues ha habido talleres de distintos tipos. Desde visualización de datos, explotación de datos. Otro taller de identificación de qué portales de gobierno abierto son mejores o qué cosas deberían de tener esos portales para que ejerzan un verdadero empoderamiento de la ciudadanía. Portales también ahora, el que tenemos de vigilancia, el último, el próximo que va a haber. El de privacidad. De privacidad. Herramienta de privacidad. De privacidad. Y el de desarrollo de bots para Telegram. Ese desarrollo de bots de Telegram ha venido también de un proyecto antiguo de hackers en los que participábamos. En el que se desarrolló un bot específico para la votación de los ciudadanos para un proceso de elecciones. Entonces, por medio de Telegram, pues, hicimos una herramienta para propiedad. Entonces, a raíz de ahí se ha hecho este taller. Bueno, y como todos los demás, como han dicho, digo, están abiertos a no solo los universitarios, sino a cualquier ciudadano. Pues, de momento, la respuesta ha sido muy positiva. Ha sido muy positiva. Sí que es cierto que también eran muy focalizados porque al ser aspectos tecnológicos, claro, la tecnología juega un papel clave, estamos en una escuela de informática, mayoritariamente nuestro público ha sido técnico. Entonces, de momento, la aceptación ha sido buena porque también intentamos que los talleres no solo busquen que la gente resuelva retos del empoderamiento. Los talleres, el contenido... Tú puedes diseñar un bot o desarrollar un bot para lo que quieras. Si luego, aparte, quieres sumarte al área de Hackers Civics y trabajar con bots para el empoderamiento, fantástico. Entonces, la idea de que puedes venir al taller, que vas a recibir un contenido práctico, que luego tú vas a poder utilizar para lo que quieras, yo creo que es la clave de que la gente venga. Lo que pasa es que nosotros nos reservamos 10 minutos para contarles todo lo que tiene que ver con el empoderamiento y con el hacking cívico. Sí, sí. Está mal decirlo porque uno no puede autodenominarse Hackers ni Hackers Civics. Lo que hay que hacer es la sociedad, la que te reconozca como Hackers Civics. Sí. Lo que pasa es que también estamos en un proceso donde, primero, queremos reivindicar el papel de la cultura hacker, que no es lo que te vende ni la prensa ni lo que te vende Hollywood, que hablan de crackers, sino que reivindicamos la cultura hacker. Entonces, nos planteamos de, claro, no debemos autodenominarnos Hackers, pero si no lo hacemos, no hacemos pedagogía. Entonces, bueno, al final, sé que está mal, pero hemos de decirlo y explicamos en todas nuestras charlas lo que entendemos por Hackers Civics. Bueno, la gente, de momento, muy bien lo que somos los hackers, no lo acaban de entender, pero bueno, porque vienen de Mr. Robot y de todo lo que te cuenta la prensa a diario, ¿no? Entonces, primero hacemos esa labor de pedagogía. Luego, les explicamos que nosotros tenemos una ética y que tenemos una serie de valores que nosotros desarrollamos. Que cada uno lo desarrolla al nivel que puede, pues eso también es cierto. Pero entonces introducimos, junto con la tecnología, algo que se llama ética y, bueno, digamos que ahora estamos en un proceso de descolocar a la gente que no sabe muy bien cómo ubicarnos. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sí que es capaz de percibir la potencialidad que tiene. Es decir, el tener a gente apasionada, que se considera libre, que su fin no es el dinero y que gestiona el tiempo de una manera distinta a la habitual, claro, eso es fácil que la gente se dé cuenta de que la potencialidad es muy alta, muy alta. Para poner, para hackear, que para mí hackear es poner en hackear. Entonces, nosotros ponemos en hackear el sistema. En el momento que nos consideramos libres, vamos, tiene mucha potencia. Lo que es importante, sobre todo, es que nosotros defendemos una idea del hacker, bueno, de la persona hacker civil, no asociada necesariamente a la tecnología. Es decir, la solución al empoderamiento no siempre está relacionada con la tecnología. El hecho de que estemos en una escuela informática, en una universidad politécnica, es algo circunstancial al momento actual y cómo han ido surgiendo las cosas. Pero dentro del área hay periodistas, documentalistas, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos, bueno, gente, tenemos dos políticos, es decir, gente de diferente formación. Luego de diferentes edades, gente con 62, no 62, no 60, y un chico que va a venir de 15 años a un taller, a jóvenes que están en sus primeros años de carrera con 19 años. Es decir, que no hay edad, no hay disciplina profesional y desde luego no estar única y exclusivamente a la tecnología. Esto se trata de creer que podemos construir una sociedad más justa y que para eso la ciudadanía tiene que tener poder. Si eso no nos lo creemos, la pasión, la creatividad, la libertad, el conocimiento abierto, lo vamos incorporando a todo eso y ya tenemos la fórmula magistral. Gracias. 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 Gracias.